Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal Majefesa. Hoy venimos con una nueva receta que vamos a elaborar en la Gisotherm y vamos a preparar unos mejillones silo belga que llevan pues unas verduras, por ejemplo vamos a ponerle apio y puerro que tenemos aquí, vamos a poner un poco de cebolla roja y luego van a ir con crema, con nata líquida, con mantequilla y aromatizados con pimienta y zahatar. Zahatar es una mezcla de hierbas aromáticas y especias libanesa que es un poco cítrica, entonces me parece que le va a venir muy bien, pero si no encontramos pues unas hierbas provenzales, por ejemplo, pues perfectamente también. Bueno, también tenemos vino blanco y sal. Sal casi que no lo voy a poner porque ya los mejillones normalmente ya contienen sal, entonces es innecesario. Voy a comenzar lo primero, vamos a iniciar la Gisotherm y la voy a precalentar, voy a seleccionar sofrito y le voy a dar inicio con los parámetros que ya vienen predeterminados, que son 180 grados, 10 minutos. En este caso no voy a hacer los 10 minutos de sofrito de las verduras, porque estas verduras más que nada son para dar mucho aroma y también que queden un poco, un toque crujiente, no tienen que estar muy cocidas. Entonces lo primero que voy a hacer es, cuando precaliente, derretir la mantequilla, esto me lo voy a retirar y voy a ir picando todas las verduras, o sea, el apio, por ejemplo. Lo mismo haremos con el puerro y la cebolla, por ejemplo, pues la vamos a cortar en medias lunas o en tiras. Bueno, voy a cortar todas las verduras y ahora volvemos. Ahora, antes de haber tomado temperatura, cuando alcanza temperatura, vamos a ver lo que vuelve a hacer, cuando la Gisotherm alcanza la temperatura que hemos buscado, tendrá un sonido, un pitido, el ar. Vamos a verlo, si lo hace ahora. Lo escucháis, ¿no? Eso quiere decir que ha alcanzado la temperatura que le hemos marcado. Entonces, podemos empezar a cocinar. Voy a añadir primero la mantequilla y un poco de aceite de oliva para proteger la mantequilla y que no se nos queme. Es un poquitín, no llegará ni a 5 grados. Añado y vamos a dejar que la mantequilla se vaya a cumplir. Cuestión, cuando veamos mejillones que están abiertos en vivo, es mejor desecharlos. Estos mejillones están muertos y hay que retirarlos. En este caso, a veces, cuando los lavamos, por ejemplo, este también, bueno, al final se cierra, pues está vivo. Si le tocamos y se va cerrando poco a poco, está vivo. Están todos limpios, los he repasado yo, les he quitado esta especie de cuerdita que tienen en su interior, que es muy desagradable encontrarla. Y entonces, siempre con un cuchillito hay que tirar de ello, intentar retirar todo lo posible. Igual que limpiar la cáscara de las conchas de todo lo que tenga de adherencias y demás. Bueno, aquí, mira, sale un poquitín. No sé si se va a apreciar. Tiramos de ello y se retira. Como digo, vamos a esperar a que se funda la mantequilla. Voy cambiando las cámaras y ahora continuamos ya en primeros planos. Bien, tenemos la mantequilla fundida. Ahora no me vais a ver a mí, pero eso que ganamos. Y una vez que tenemos la mantequilla fundida, vamos a añadir la cebolla, el apio y el puerro. Le vamos a añadir un poco de sal, pero simplemente es para las verduras. Y esto lo vamos a hacer durante dos o tres minutos. No hace falta ni que se empiece a dorar ni nada de esto. Después de dos o tres minutos, ahora vamos a añadir las especias, o sea, esta tar que tenemos aquí. Voy a poner una cucharada y media, por ejemplo, y la pimienta. Es un molinillo de pimientas variadas que tiene roja, verde, negra, blanca, pero puede ser también pimienta blanca o pimienta negra. Incorporamos el vino blanco. Dejamos reducir un poco el alcohol. Una vez que el alcohol pierde la fuerza, ya no tenemos este aroma alcohólico, pues le vamos a añadir la crema o la nata líquida, 18% de materia grasa es una nata para cocinar. Ahora continuamos con unas hojitas de perejil y directamente los mejillones. Cerramos y ahora vamos a hacer una nueva programación para cocer los mejillones. En el menú seleccionamos la acción vapor, la temperatura 100ºC y el tiempo lo vamos a corregir a 10 minutos. Iniciamos. Bueno, más o menos a media cocción vamos a mover. Continuamos. Bien, lo tenemos ya finalizado, apagamos y ahora simplemente vamos sirviendo los mejillones y lo tendríamos. Vamos. ¿Cómo lo sirven? En Bélgica lo sirven pues con una salsa de mostaza, una salsa de mostaza espesa y con patatas fritas, muy típico el acompañamiento. Y lo sirven también en unos pucheros grandes donde lo hacen. Bueno, los que veamos ahora que no se han abierto, por ejemplo, este parece que no se ha abierto, pues también le retiramos. Bueno, pues ya lo tendríamos. Bien, pues nada, una receta más elaborada con la guisotel y nos veremos muy pronto, como siempre aquí en el canal Majecesa. Así que nada, hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!